El balneario, la tierra, la playa y el mar Y bueno, tú vas a notar que en toda la puesta en escena el balneario, la tierra, la playa y el mar se conjugan en la visual que tiene esta unidad de negocio Estar presentes en diferentes lugares de la costa uruguaya donde la propuesta de valor al turista le aporte mucho Así que este paso en esta zona responde a toda una línea de trabajo que venimos desarrollando ya hace unos años